bienvenidos una vez más hoy vamos a continuar hablando acerca del verbo tener recordemos que estamos trabajando la forma británica en esta lección vamos a trabajar la forma de este verbo pero para terceras personas que sería así mismo recordar que en la lección pasada vimos las principales diferencias entre este verbo al gas y el verbo el propósito para esta lección es aprender la forma de este verbo al gas para terceras personas pero antes de ir directamente a la gramática de esta forma del verbo al gas vamos a aprender un poco de vocabulario y también a introducirlos a este verbo a través de una historia partemos primero con las palabras nuevas por acá tenemos algunas palabras que los vamos a utilizar en nuestros ejercicios de hoy vamos a escuchar un audio y tratemos de adivinar su significado number one listen on repeat long short blonde brown curly straight curly long brown blonde straight short ahora traduzcamos el significado de las palabras que acabamos de escuchar si somos perceptivos podemos darnos cuenta que todas estas palabras hacen referencia al cabello de estos niños long sería largo short corto podemos ver acá un cabello corto blunt es rubio cabello rubio brown brown marrón cabello marrón podemos ver carly rizado ok aquí tenemos el cabello que está realizado del niño y finalmente straight straight significa liso su cabello es liso entonces esas palabras entonces esas palabras se adecuando al tipo de cabello de cada niño entonces estas palabras se adecúan al tipo de cabello de cada niño long cabello largo cabello largo short cabello corto blunt cabello rubio brown cabello marrón curly cabello rizado straight cabello liso ahora vamos a ver una historia donde vamos a hacer una introducción de los al verbo has got que es la forma para terceras personas i've got a new friend look this is alice with her teddy she's got curly hair yes and she's got blue eyes my new friend is adam he's got curly hair too but he hasn't got blue eyes but he hasn't got blue eyes look over there it's adam and he's with alice are you friends are you friends we're brother and sister we're cousins and now we're all friends i've got a new friend look this is alice with her teddy tengo una nueva amiga menciona a la niña mira esta es alice con su osito de peluche entonces aquí tenemos la forma and that eso lo aprendimos la lección anterior significa tener y yo tengo ok ahora vamos a ver la forma con la que vamos a trabajar en esta lección she's got curly hair ella tiene cabello rizado ok aquí está la otra forma has got solo que está contraído y pareciera que se tratara del verbo to be pero la lección anterior pudimos hacer una pequeña introducción a esta forma de este verbo donde mencionamos que podíamos diferenciar esta contracción gracias a la palabra got si en una oración encontramos una contracción al pronombre que pareciera ser el verbo to be pero tenemos después la palabra got entonces podemos deducir que no se trata del verbo to be sino del verbo tener she's got curly hair ella tiene cabello rizado ok ok yes and she's got blue eyes see y ella tiene ojos azules otra vez podemos ver aquí al verbo has got tener se está utilizando para terceras personas el pronombre she es un pronombre de tercera persona el pronombre I es un pronombre de primera persona por lo tanto este trabaja con la forma have got vamos más abajo my new friend is Adam he's got curly hair too mi nuevo amigo es Adam también tiene el cabello rizado but he hasn't got blue eyes pero él no tiene ojos azules he es un pronombre de tercera persona por lo tanto va a trabajar con la forma has got look over there it's Adam and he's with Alice mira por allá es Adam y está con Alice are you friends? son amigos? we are brother and sister menciona Alice somos hermano y hermana ahora la niña termina we are cousins somos primos and now we are all friends y ahora todos somos amigos muy bien por aquí arriba pudimos diferenciar la contracción cuando trabajamos con have got o cuando trabajamos con has got si nos damos cuenta el verbo have cuando se contrae al pronombre mantiene las dos últimas letras pero la forma has solamente mantiene la última letra pero en ambos casos se mantiene got ahora veamos la parte gramatical tenemos aquí tres ejemplos para los tres pronombres de tercera persona por aquí el primer pronombre he she it vemos que la forma has got se aplica de igual manera a los tres pronombres tanto en su forma positiva como en su forma negativa he's got short hair él tiene cabello corto he hasn't got straight hair él no tiene cabello liso she's got blue eyes ella tiene ojos azules she hasn't got brown eyes ella no tiene ojos marrones y finalmente it's got black eyes tiene ojos negros it hasn't got long hair no tiene cabello largo largo vemos que acá apenas le salen unos tres cabellos bien por aquí abajo podemos ver la contracción cuando pronunciamos he's got en la primera oración en realidad estamos diciendo he has got podemos hacer lo mismo para she's got sería she has got y para el último también it has got en la forma negativa hasn't got sería has not got la partícula negativa se pone entre has y got al igual que lo hacía en la forma anterior entre have y got como vemos no es complicado el uso de este verbo con los pronombres de tercera persona ya que únicamente tenemos que agregar he's got después del pronombre tal como lo vemos en los tres ejemplos y si quisiéramos hablar de manera negativa lo único que tendríamos que agregar sería hasn't got después de los pronombres de tercera persona vamos a poner a prueba todo esto con un pequeño ejercicio tenemos en la sección número 3 un ejercicio para escribir esta de acá s got sería la forma positiva de tener y esta otra forma hasn't got sería la forma negativa no tener ok vamos a completar estos ejercicios he's got blonde hair él tiene cabello rubio ok vamos con la número 2 she has straight hair ella cabello liso ella tiene cabello liso o ella no tiene cabello liso bueno en este caso si tiene cabello liso entonces vamos a completar por aquí con la primera forma que es para tener de forma positiva apóstrofo ese she's got straight hair ella tiene cabello liso vamos con la número 3 vemos un osito de peluche it's blue eyes ojos azules tiene ojos azules no tiene ojos azules por lo tanto tenemos que escribir de manera negativa negativa para lo cual utilizamos esta forma hasn't got eso es para forma negativa vamos a completar por acá it hasn't got blue eyes no tiene ojos azules y finalmente curly hair cabello rizado tiene el cabello rizado no tiene el cabello rizado por lo tanto vamos a completar con la forma negativa hasn't got él no tiene cabello rizado completamos por aquí he hasn't got curly hair como pudimos ver es muy simple la aplicación de este verbo en su forma positiva y en su forma negativa recordemos que estamos aprendiendo la forma británica del verbo tener hasta aquí la parte gramatical únicamente oraciones afirmativas y oraciones negativas continuando con nuestro aprendizaje de palabras nuevas ahora vamos a añadir estas figuras geométricas a nuestro vocabulario como decimos en inglés cuadrado círculo triángulo rectángulo y rombo pues vamos a escuchar su pronunciación everybody listen and repeat square circle triangle rectangle 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 triangle square circle la primera figura geométrica cuadrado decimos square la segunda figura círculo decimos circle triángulo decimos triangle rectángulo decimos rectangle y rombo decimos diamante les parece si aprendemos estas nuevas palabras con una nueva canción ok ok everybody let's sing it's got four sides they're all the same it's got four sides they're all the same it's a square yeah it hasn't got sides it's smooth and round it hasn't got sides it's smooth and round it's a circle it's got four sides ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para producir este sonido, tenemos que rodear nuestra lengua con los dientes de arriba y de abajo y dejar que el aire fluya pronunciamos el número 3 pronunciamos bañera y pronunciamos diente El sonido al final tiene que fluir cuando rodeamos nuestra lengua con los dientes de arriba y de abajo También para familiarizarnos con este sonido, vamos a hacerlo a través de una canción Continuando con nuestro aprendizaje, vamos al punto número 4 Vamos a encerrar el sonido correcto para cada una de estas figuras Por ejemplo, en este caso sería dientes ¿Cuál sería el sonido correcto para dientes? Escogemos entre estas tres alternativas Por ejemplo Teeth Dientes Hacemos lo mismo para estos tres últimos casos Encerremos el sonido correcto para cada uno de ellos Llegamos a la parte de tiempo de habilidades Aquí vamos a poner a prueba todo lo que hemos aprendido en esta lección del verbo has got También vamos a hacer uso de las palabras que hemos aprendido Al principio aprendimos palabras relacionadas al cabello de una persona Para este punto vamos a escuchar una historia que cuenta uno de estos niños acerca de todos sus amigos que están en la foto De acuerdo a la historia vamos a poder responder más abajo el nombre de cada uno de estos niños Escuchemos atentamente la historia que nos cuenta Katie Dear Beth This is a photo of me with my four friends We are on a roundabout at the park All my friends are great Emily is my best friend She's got brown hair It's long and curly Charlie is Emily's little brother He's five He's quite short And he's got black short hair Isabel is a good friend too She's tall And she's got long blonde hair Her eyes are blue Danny is my cousin He's in the photo too He's tall He's tall And he's got brown hair And brown eyes Can you see him? He's got a blue t-shirt I'm in the photo too I have very long straight hair And brown eyes Can you see me? Have you got a photo of you And your friends Please write soon From Katie Muy bien Acabamos de escuchar la historia Donde nos escribe la niña Katie Y nos cuenta acerca de sus amigos que están en la fotografía Y los describe a través de sus características Como por ejemplo el color de sus ojos El cabello que tienen Entonces tenemos que identificar Para poder colocar el nombre aquí abajo ¿Quién es la primera persona que menciona? Por ejemplo Emily es mi mejor amiga Ella tiene cabello marrón ¿Ok? Emily es la primera amiga que menciona Tiene cabello marrón Veamos por acá las niñas que tienen cabello marrón Ok Tenemos una por acá en el medio Y otra al final Pero veamos otra característica It's long and curly Es largo Está hablando del cabello Cabello largo Ambos tienen cabello largo Pero es rizado Ok El cabello rizado Lo encontramos aquí Entonces Ella es su amiga Emily Vamos a buscar aquí abajo La fotografía Y vamos a colocar El nombre De la niña Hacemos lo mismo Para estos otros niños de acá Solamente tenemos que Reconocer las características Que brinda Katie Ahora vamos a poner a prueba Nuestro oído Con este ejercicio Donde vamos a escuchar Unos diálogos Y colocamos en estos cuadraditos Un número Del 1 al 4 Obviamente el 1 ya no Porque ya está Este sería el primer diálogo Que vamos a escuchar Lo que nos tocaría decidir sería ¿Cuál es el segundo diálogo? Cuál es el tercer diálogo Y cuál es el cuarto diálogo Que vamos a escuchar Everyone, listen a number Here are some friends at school Can you find them? One This friend is a girl She's got long blonde hair Her eyes are blue Two Can you see the boy with brown curly hair? He's got a green jumper? He's got a green jumper He's got a green jumper En estos diálogos Hemos escuchado únicamente Características de estos niños De algunos el tipo de cabello En otros niños escuchamos la estatura Y la prenda que están usando ¿Ok? Entonces escribamos los números En estos cuadraditos Según lo he escuchado Y ya para finalizar esta sección De tiempo de habilidades Tenemos un reto Donde vamos a encerrar Las contracciones del verbo Tener en sus dos formas Have got Y has got Únicamente vamos a encerrar Aquello que se contrae al pronombre Lo vamos a hacer En esta Columna Y Vamos a tener que relacionar Por ejemplo Por aquí tenemos La forma corta She's got Brown eyes Vamos a buscar esta misma oración Pero en su forma completa Por ejemplo Lo tenemos aquí She has got Brown eyes Entonces Relacionamos Y escribimos Por aquí La letra B Hacemos lo mismo Hasta el número Cuatro En la parte final De este ejercicio Tenemos Que letras Están perdidas Por ejemplo En esta contracción De acá Que es lo que se está Eliminando Y en esta otra contracción De acá Que se está Eliminando Completamos por aquí La forma Has Y completamos por aquí La forma Have Para finalizar Con nuestro aprendizaje Vamos a cumplir Con este reto Que se encuentra En el workbook Y tiene que ver Con cada una De las lecciones Que aprendimos En la sección De classbook Por ejemplo En la primera Tenemos Draw and color yourself Tienes que dibujarte Por acá Y también Pintar A partir de este boceto Vas a completar Por ejemplo Tus ojos Tu nariz Tu boca Tu cabello Tal como si fuera Un retrato Tuyo Más abajo Tenemos lo siguiente Look at your picture Written circle Mira tu figura Lee Y encierra Por ejemplo My eyes are blue Brown Green Black De que color Pintaste tus ojos aquí Vas a encerrar En un círculo Si por ejemplo Pintaste tu color De ojos negros Entonces Colocarás Black My eyes Are black Mis ojos Son negros Ahora vamos más abajo Con tu cabello De que color Pintaste tu cabello Será negro Será marrón Será rubio O será rojo Ahora Otra característica De tu cabello Será liso O será rizado Y también Otra característica Si es largo O es corto El cabello Entonces Encerramos en un círculo De acuerdo A lo que vayamos a Dibujar En este Boceto En la número 3 Tenemos que escribir De acuerdo A nuestro Dibujo Por ejemplo Pregunta What color Are your eyes Que color Son tus ojos What color Is your hair Que color Es tu cabello Y abajo Respondemos De acuerdo A lo que hemos dibujado O también Podemos responder De acuerdo A lo que hemos Marcado Por aquí Más abajo Tenemos un ejercicio Muy fácil Read Dibujo And color Vamos a leer Primero This is Sarah She's got blue eyes Esta es Sarah Tiene ojos azules Vamos a pintar por aquí Los ojos de color azul Luego la siguiente característica Sería She's got long hair Ella tiene cabello largo Entonces vamos a dibujar por aquí Un cabello largo Ahora It's straight and blonde El cabello de Sarah Es liso Y rubio Entonces Al momento de pintar Tenemos que pintar De color rubio Hacemos lo mismo para Rick He's got green eyes Pintamos los ojos De color verde Y completamos De acuerdo A lo que menciona Después Look at the pictures And write Mira las figuras Y escribe Tenemos arriba Dos figuras Una corresponde a Sarah Y la otra corresponde A Rick Entonces vamos a escribir De acuerdo A la figura de arriba Por este lado Tenemos una alternativa Que significa Tener Y esta de acá No tener Por ejemplo Sarah Brown eyes Los ojos de Sarah Son marrones Si volvemos arriba Menciona que Los ojos de Sarah Son azules Por lo tanto Aquí respondemos De manera negativa Sarah hasn't got Brown eyes Y aquí Vamos a escribir De la manera Correcta She's got Blue eyes En la número Dos Habla acerca De un cabello Largo Si leemos Las instrucciones Sarah Tiene Cabello largo Entonces Aquí Tenemos que Completar Con la forma Positiva She's got Long hair Y que Completamos Por acá Aquí Habla De cabello Corto Sarah No tiene Cabello corto Entonces Vamos a escribir Aquí La manera Negativa She hasn't got Short hair Ella no tiene Cabello corto Hacemos lo mismo Para las demás Características Del cabello De Sarah Más abajo Tenemos unos espacios Que hablan Acerca de Rick Por ejemplo Aquí menciona Que Rick Tiene ojos Marrones Veamos si eso es cierto Rick Tiene ojos Verdes Entonces Aquí Completamos Con la manera Negativa Rick Hasn't got Brown eyes No tiene Ojos marrones Tiene ojos Verdes Entonces Aquí Completamos Con la manera Afirmativa Hacemos lo mismo Para abajo Que ya tiene Que ver Únicamente Con el cabello Rick Tiene el cabello Corto Veamos Él tiene Cabello Corto Efectivamente Entonces Por acá Completamos Con la manera Positiva He's got Short hair Y por acá Vamos a completar Con la forma Negativa He hasn't got Long hair No tiene cabello Largo Hacemos lo mismo Hasta el final Por aquí Tenemos un ejercicio Interesante Que trata Sobre Encontrar Y contar Las figuras Recordemos En la sección Del classbook Aprendimos Algunas figuras Geométricas En inglés Por ejemplo Cuando nos referimos A squares Estamos hablando De cuadrados Vamos a contar Cuantos cuadrados Tenemos por aquí Pero ya tenemos Una ayuda Que tenemos cuatro Entonces hagamos Únicamente Para los triángulos Rectángulos Círculos Y rombos Coloquemos aquí La cantidad Que encontremos Look at the pictures Again And write Vamos a Mirar nuevamente Las figuras De aquí arriba Y vamos a Escribir De acuerdo a eso Por ejemplo Vamos a ayudarnos También con estas alternativas It's got Three sides Tiene Tres lados ¿Qué figura Geométrica Tiene tres lados? Completamos Por acá It's A triangle En este caso Es un triángulo ¿Ok? It's got Four sides Tiene Cuatro lados Two are long Two are short It's a ¿Qué tendremos por acá? Según las alternativas Solamente Tenemos El cuadrado Y el rectángulo Que tienen Cuatro lados Pero Dos son largos Y dos son cortos Por lo tanto Lo único que quedaría Sería Rectangle Completamos así Hasta abajo Help Tio Collect His duck Join the letters Th Ayudemos a Tio A recoger Su pato Tenemos su pato Por acá Que se ha quedado Entonces Para ello Tenemos que unir Las letras Con el sonido Th Partimos de aquí Continuamos aquí Y así Vamos a Encontrar El patito De tío Number two Write Aquí Vamos a completar Estos espacios En blanco Con el sonido Que aprendimos En la sección De fónica Que sería Th Number three Write Aquí tenemos La misma canción Que hemos aprendido En el classbook Entonces Para completar Correctamente Estos espacios Primero Tuvimos que aprendernos La canción Por si acaso No lo recordamos Podemos volver Al classbook Y aprender Nuevamente En la sección De skills time Vamos a encontrar Otra historia En la sección De classbook Había otra historia De una niña Llamada Katie Donde nos daba Conocer a sus amigos A través de sus Características Aquí tenemos My name is Freddy I have got Three best friends Tengo tres mejores amigos Igual También Los va presentando Con sus características Por ejemplo Simone Has got Black hair Simone tiene cabello negro Ok It is short and curly Es corto Y rizado His eyes are brown Sus ojos son Marrones Y así Va continuando Con la descripción De sus Amigos Vamos a hacer lo siguiente Por aquí Como tiene tres amigos Aquí tenemos Una tabla Para tres amigos Simone Ed Y Amy Por este lado de arriba Vamos a hablar Acerca del Cabello Simone tiene Cabello Negro Veamos por arriba Simón Tiene Cabello Negro Efectivamente Simón tiene cabello negro Aquí colocamos Un check ¿Qué más habla Acerca del cabello De Simón? Por ejemplo Es corto Y rizado Entonces Vamos a buscar Por aquí La palabra Corto Short Ponemos un check Y la palabra Rizado Otro check Completamos Todas las características Para el cabello De Simón Para el cabello De Ed Y también Para el cabello De Amy Más abajo Habla Acerca de los Ojos ¿De qué color Son los ojos De Simón De Ed Y Amy? Aquí Los vamos a marcar Con un check De acuerdo A lo que nos Describe Freddy Una vez Completado El cuadro Podremos Escribir Entonces Aquí abajo El nombre De los tres Amigos De Freddy ¿Quién será Él? ¿Será Simón O será Ed? Escribamos El nombre Aquí abajo De acuerdo A la información Que nos da Freddy Write the short form Escribe La forma Corta Cuando menciona Que escribamos La forma corta Está hablando De que tenemos Que contraer El verbo Al pronombre Por ejemplo I have got Se contrae El verbo Have Al pronombre I Lo mismo Sucede Con It has got Tenemos que Contraer El verbo Al pronombre It's got Black eyes Choose a friend Circle the words To describe Your friend Escoge Un amigo Encierra Las palabras Para describir A tu amigo Por ejemplo En cuanto a su cabello Tiene cabello largo O cabello corto Tiene cabello rizado O cabello liso Tiene cabello negro O cabello marrón O es color rubio Entonces Encierra Las características Que se ajustan A su cabello Y también Lo mismo A sus ojos Más abajo Vas a dibujar Aquí A tu Amigo Y por acá Vamos a completar My friend's name is Completas aquí el nombre De tu amigo O amiga Que has escogido Ahora Vas a escribir Por acá Oraciones afirmativas ¿Ok? He's got O she's got Por aquí abajo También vas a tener Que completar Pero de manera negativa He hasn't got Si es Tu amigo Y si has escogido A una amiga Vas a decir She hasn't got Hablarás de sus ojos Y de su cabello Y de su cabello